necesito ayuda del espíritu santo hoy voy a estar hablando acerca de este tema tan importante el espíritu del señor me despertaba hoy como las tres y cuarto de la mañana estuve orando intercediendo en ese momento y me pasó algo tremendo que quiero compartirles porque sé que muchas personas que hoy están viviendo tal vez situaciones difíciles tal vez estás viviendo situaciones donde no sabes exactamente qué hacer tal vez estás ahora mismo en una gran necesidad o tal vez estás siendo demandado por el espíritu del señor a cumplir una encomienda y en este momento no sabes cómo qué hacer ante esa encomienda qué hacer ante lo que el espíritu del señor está haciendo y tal vez estás intimidado o temeroso o indeciso o estás deteniendo y reteniendo tu acción porque simplemente estás en una situación donde no sabes qué hacer ante lo que estás enfrentando y hoy el señor te quiere decir clama por ayuda yo soy tu ayudador yo soy tu cuidador yo soy el que te voy a asistir en todas las cosas que el señor jesúa te ha encomendado y esta mañana cuando me levanté y fui a correr pasó algo tremendo y fue que el espíritu del señor me decía quiero que empieces a clamar para que yo te ayude en lo que yo te encomendado y me llamó la atención porque él me decía clama por mi ayuda clama y les enseñó pero será que no es clamado y me dice a veces no clamas por mí te crees autosuficiente o crees que puedes hacerlo solo y claro el señor ha puesto una capacidad de nosotros como seres humanos que es tremenda el señor ha depositado en nosotros un habilidades talentos nos ha diseñado humanamente hablando para nosotros responder a su demanda a la vida al día a día que nosotros tenemos pero hay cosas muy particulares que no es suficiente y eso es lo que quiero compartir contigo hay cosas que no o la capacidad humana que tú tienes no es suficiente ante lo que estás enfrentando en este momento y vas a requerir obviamente la investidura de poder del espíritu santo la llenura de él de su poder para poder enfrentar tu realidad y ahí es donde nosotros necesitamos ser precisamente humilde delante del señor porque el humilde es el que reconoce quién es que tiene que puede y sabe cuál es su limitación a sabe hasta cuándo debe actuar y hasta hacia dónde o hasta dónde puede actuar y cuál es el espacio que el espíritu del señor quiere dar y hay una hay un aspecto importantísimo que aunque el señor nos dice que hagamos todo conforme a la fuerza que tienen nuestras manos también el señor nos dice que lo que enfrentamos muchas veces no es con ejército ni con espada es decir no es bajo el brazo fuerte del hombre ni por tu sabiduría humana ni por tu inteligencia ni por tus contactos ni por nada lo que estás haciendo o tienes como recurso humano o recurso natural sino que va a ser bajo la influencia y el poder del espíritu va a poner un ejemplo jesús le dijo a sus discípulos que no le podía comunicar muchas verdades que que él tenía que comunicarles acerca de su reino acerca de los tiempos que van a vivir a vivir cuando los discípulos preguntaron cuando vas a establecer los tiempos le dijo el señor a ustedes no les toca conocer esto pero dijo pero cuando recibáis cuando ven el espíritu santo recibiréis poder que él estaba diciendo ustedes van a ser habilitados y capacitados para poder recibir esta revelación porque toda revelación que dios nos entrega nos otorga una responsabilidad dios no es google para darte información gratis el señor toda información que te da toda palabra que te da toda verdad que él te entrega te está dando una una te está autorizando para hacer algo con esa verdad te está delegando autoridad te está dando un propósito con esa verdad y los discípulos no estaban capacitados para recibir esa verdad de jesús porque el espíritu santo no había venido sobre ellos no los había investido de poder y poder cuando vemos a la luz de las escrituras la capacidad efectiva de hacer las cosas que dios nos ha mandado hacer es la capacidad de dios en mi vida significa que cuando el espíritu del señor viene a mí me llena y me satura me da el poder de dios para yo poderlo usar en función de sus propósitos significa que el propósito o el poder del espíritu santo debe ser usado con justicia que significa esto que debe ser usado para los propósitos del padre celestial que nos está diciendo el señor en esta noche hay cosas en las que necesitas clamar por ayuda del espíritu del señor porque bajo tu capacidad y bajo lo que tú tienes en este momento y lo que sabes en este momento no va a ser suficiente y el espíritu del señor está disponible para nosotros para que nosotros podamos movernos bajo la capacidad de él y él se pueda manifestar en nuestras vidas miren los retos que vamos a estar enfrentando en este tiempo las dificultades los problemas las necesidades este sistema del anticristo de este sistema aún del error está manifestando y trayendo a este planeta y lo que vamos a estar enfrentando a partir de este 2023 es tan fuerte es tan rudo que el señor está diciendo no lo puedes hacer sino revestido de mi espíritu es más en estos días estamos en el canal de youtube de ministerio redil y estamos hablando precisamente hacia esta dirección el señor nos decía díganle a los padres que clamen por la llenura del espíritu a sus hijos que le enseñen a sus hijos a clamar por la llenura del espíritu porque los niños necesitan ser llenos de mi espíritu una de las palabras proféticas y de los juramentos más grandes que hizo el señor fue cuando él no juró que iba a venir el espíritu santo sobre toda carne recuerden que después que adán cometió iniquidad él quedó sin el espíritu del señor él quedó en iniquidad él quedó en desgobierno fuera del gobierno del padre celestial y el espíritu del señor ya no gobernaba ni al hombre ni a la tierra tampoco no tenía derecho en injerencia en ese gobierno y el hombre se establece como el su auto gobernante y empieza a establecer todos los sistemas de gobierno que vemos en el planeta lo que usted ve como democracia socialismo comunismo monarquías todos los sistemas de gobierno que hemos visto durante la historia que que tenemos en la actualidad y que vamos a tener son producto de la iniquidad del hombre son producto del hombre autogobernarse y obviamente su autogobierno ha traído complicaciones destrucción muerte todo lo que vemos hoy en el planeta es producto del autogobierno del hombre de un gobierno que está separado del gobierno del padre celestial pero cuando vino jesúa y pagó el precio así como un hombre se negó a estar bajo el gobierno del padre celestial que en este caso fue adán así también jesúa un hombre se levantó y dijo yo quiero tu gobierno y se cedió total y completamente y puso su propio cuerpo como sacrificio lo entregó para que el padre volviera a tener el gobierno sobre este planeta y a través de él entró entonces el reino nuevamente por eso es que le dijo a los discípulos esperen que venga el espíritu santo y el espíritu santo es el máximo representante del gobierno del padre celestial cuando tú clamas por el espíritu santo por la llenura de él que estás clamando para que el reino tome gobierno sobre ti el gobierno del padre tome gobierno sobre ti que él pueda gobernar cuando tú dices lléname espíritu santo le estás diciendo que tú me puedas gobernar que venga tu reino venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así fue que el señor le enseñó a sus discípulos a orar porque él enseñó esto porque cuando ellos clamaban señor vénganos tu reino estaba diciendo que venga tu espíritu cada vez que yo vengo y yo digo señor que venga tu espíritu a mí le estoy diciendo que venga tu gobierno tu reino sobre mi vida para hacer tu voluntad y cuando yo me cedo la voluntad del padre celestial entonces soy fortalecido algo poderoso pasa cuando tú empiezas a clamar por la ayuda del espíritu algo portentoso ocurre cuando tú eres consciente de que necesitas el gobierno de dios en tu vida y empieza a activarse todas tus funciones todas tus capacidades todas tus habilidades tanto mentales físicas como espirituales porque estar fuera del gobierno del espíritu santo nos llevó a una condición limitada nos llevó a una limitación limitado de nuestra mente usted cree que el señor estableció este cerebro y usted le parece normal que científicamente está probado que tal vez utilizamos un solamente un 10 por ciento de nuestra capacidad cerebral para qué dios va a crearnos un cerebro que no podíamos utilizar al 100 por ciento eso es una locura porque nuestro nuestro cerebro quedó inhabilitado de un funcionamiento del 100 por ciento por causa de la iniquidad por causa de estar fuera del gobierno del padre celestial quedamos limitados en nuestra acción cerebral a nivel de nuestra mente nosotros teníamos una capacidad plena cuando estábamos conectados al gobierno del padre pero eso fue limitado preste una atención a esto también fue limitado a tu capacidad física por ejemplo el hombre fue creado para poder estar debajo del agua para poder estar por encima del agua como caminó yeshua poder atravesar paredes poder viajar en el espacio de un lugar a otro trasladarnos así fuimos creados pero esa habilidad la perdimos quedó cercenada por causa de la iniquidad porque vuelvo a repetir cada vez que usted y yo nos desconectamos del gobierno del señor y hacemos un autogobierno y no le solicitamos su intervención y su ayuda nos autogobernamos estamos limitados el que se autogobierna todo hombre que se autogobierna separado del gobierno del padre celestial está limitado en sus funciones en sus capacidades está limitado en toda su acción y por muestra la capacitación o la capacidad que muestra nuestro cerebro en este momento pero cuando viene el espíritu del señor a nosotros somos despertados empieza a haber un despertar en nuestra vida cuando tú clamas por la ayuda del espíritu santo empiezas a vivir un proceso de despertar y que es despertar abrir los ojos es ser consciente cambiar de un nivel a otro nivel prepararte para la acción ser trasladados de las tinieblas a la luz ser trasladado la muerte a la vida es un proceso de traslación que te permite dar respuesta a tu realidad la persona despierta es la persona que es consciente de la verdad y puede caminar en la verdad para poder resolver problemas suplir necesidades hacer justicia caminar bajo los parámetros del reino así que cuando tú pides ayuda al espíritu santo él te empieza a despertar hoy tienes que clamar y el primer clamor que tienes que hacer en esta hora decirle señor necesito necesito despertar ayúdame a despertar esa es la primera ayuda que necesitas tal vez diciendo señor mándame la plata para esto mándame la plata para lo otro resuelve este problema resuelve otro y te voy a decir una cosa dios no quiere darte el pez él quiere enseñarte a pescar a qué a qué me refiero él no quiere resolverte los problemas que tú deberías estar solventando bajo la dirección de él y bajo el poder que él te da bajo la creatividad una persona despierta no espera que otro le resuelva el problema tiene la capacidad para resolverlo y hay cosas que tú hoy estás enfrentando problemas que tienes que solucionar necesidades que tienes que sufrir acciones de justicia que dios está demandando y tú dices no puedo no 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 quiero tengo este impedimento y qué tal que me pase esto y me escribió una persona en mi instagram me decía es que tengo miedo a otros me decían es que tengo pena otros me decían es que me siento que voy a fracasar una cantidad de elementos que los frenaba y los están frenando de hacer la voluntad del padre celestial pregúntate en este momento que me está frenando a dónde es que yo necesito ayuda pero el señor no te va tal vez a solucionar el problema que tienes por ejemplo si tú me dices ahora mismo bueno necesito 10 mil dólares los 10 mil dólares tal vez no te van a aparecer en la puerta de tu casa como tal vez el espíritu del señor lo quiera hacer y bueno ojalá buenísimo que lo haga pero ese no es generalmente lo que el espíritu del señor hace lo que él activa en 10 te despierta para que tú puedas desarrollar la capacidad de qué debo hacer para que tenga ese dinero qué debo hacer que me ha habilitado el señor cómo me ha habilitado él para yo poder resolver esto por eso hoy el espíritu del señor te dice necesitas pedir ayuda necesito tu ayuda señor necesito tu ayuda para despertar qué más pasa cuando tú y yo pedimos la ayuda del espíritu santo no solamente es que somos despertados en nuestra habilidad y capacidad mental física espiritual sino que empezamos a poner el señor empieza a poner orden en nuestra mente sabes porque a veces no podemos responder a las circunstancias que tenemos a la realidad porque hay desorden en nuestra mente hay prioridades que están fuera de orden hay una saturación hay ruido y el ruido muchas veces proviene por el desorden que tenemos en nuestras vidas y el señor te está diciendo pide mi ayuda para establecer orden porque el orden del hombre es uno y el orden de dios es otro y en esta temporada que hemos entrado el señor te está diciendo tú requieres y necesitas el orden mío en tu vida en este tiempo y yo quiero que te quedes al final de este vídeo porque yo quiero mostrarte quiero orar por ti orar contigo para que pidamos la ayuda que estamos requiriendo el señor te dice hoy vengo a tu socorro vengo a tu ayuda en este momento me pasó esta mañana como te decía al principio del vídeo el mismo espíritu el señor me llevó a orar para que yo le pidiera ayuda me dijo pídeme ayuda sé intencional en lo que vas a pedir necesitas mi ayuda me confrontó con mi necesidad de su asistencia con mi necesidad de su guianza de con mi necesidad de su orden en mi vida con que te está confrontando el señor hoy cuál es la necesidad verdadera que tienes tal vez estás creyendo que tu necesidad es un esposo el dinero un carro una casa y el señor te está diciendo tu verdadera necesidad no es nada de eso tu verdadera necesidad soy yo mi gobierno sobre tu vida mi orden sobre tu vida cuando tú pides la ayuda del espíritu santo le estás diciendo necesito tu orden tal vez no tienes esa casa porque tus finanzas ha estado han estado en desorden tus prioridades han estado en desorden y hoy el señor está diciendo busca mi orden busca mi ayuda para que puedas entrar en el orden que requieres y necesitas para enfrentar ese problema para suplir esa necesidad o para hacer justicia o para activar ese proyecto y esa encomienda que el señor te ha dado el señor le está diciendo clama por mi ayuda para que puedas ser despertado y para que entres en orden cierto a mí me decía quiero que pidas ayuda para que sea activado en ti mi creatividad pide mi ayuda para ayudarte en mi creatividad pide mi creatividad porque a veces tenemos muchas formas de solventar problemas de suplir necesidades de hacer lo que el señor nos ha dado pero estamos trancados en esquemas que el sistema nos ha establecido y los parámetros de cómo hacer las cosas le voy a poner un ejemplo mire todas las cuentas de tiktok la mayoría de las cuentas de instagram en los reels que ve usted cuando usted pasa el dedito así que va por instagram tú 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 que usted ve los mismos reels todo el mundo haciendo lo mismo todo el mundo diciendo lo mismo todo el mundo bailando lo mismo todo el mundo haciendo exactamente lo mismo porque es tendencia porque todos están buscando algo vano están buscando hacerse famoso tener más likes estar en el ritmo porque ahora el sistema nos ha dicho que ser que tener éxito es ser famoso tener no sé cuántos seguidores tener una casa tener un carro tener libertad financiera y eso es la persona exitosa y yo conozco muchísimas personas que tienen todo eso y más y son y se sienten unos miserables significa que el sistema nos ha engañado el sistema nos ha dicho esto es lo que tú tienes que buscar es el éxito cuando consigas este éxito que realmente eso no es ningún éxito es una pantalla de éxito te dice para llegar a ese éxito es cuando vas a ser feliz cuando llegues a este éxito es cuando vas a ser feliz y además de nos dice no solamente que nos pone un espejismo de lo que aparentemente es éxito sino que nos dice lo que debemos hacer y nos mete a todos en un formato que debemos seguir ese formato para poder entonces llegar a ese éxito y la mayoría de los seres humanos por no estar llenos del espíritu del señor lo que hacen es seguir los formatos que el mismo sistema de error ha creado para conseguir un éxito que no es éxito vista en el error que estamos y que nos está diciendo el señor clama por mi ayuda y clama por mi creatividad te quiero ayudar para que la actividad la creatividad se active en ti y no tengas que seguir los patrones y las rutinas ni los esquemas ni los guiones que el sistema de error han establecido para ti que no te van a llevar sino a frustración amargura a vacío a cansancio a desorden y a estar completamente fuera de lo que es el diseño del padre celestial entonces en esta noche clama por su creatividad clama por su orden clama por su despertar tres cosas importantes que el señor está diciendo clama lo otro que está pidiendo el señor y nos dice en esta noche es clama por mi poder clama por mi poder y el poder como decía anteriormente es la capacidad efectiva de hacer las cosas el poder es la habilidad que dios tiene la capacidad de dios en mí la habilidad de dios en mí imagínate que no solamente yo pueda actuar conforme a mi habilidad capacidad sino en mi potencia sino según la potencia de dios en mi vida wow el espíritu santo vino a que se manifestaran todos los dones de les de yeshua en nuestras vidas hay nueve tipos de dones del espíritu que se manifestaron en yeshua y que se pueden manifestar en nosotros y que son dones precisamente que cada vez que se manifiestan solucionan problemas suplen necesidades manifiestan la justicia y re y muestran o prueban la resurrección de yeshua y cada vez que nosotros nos movemos en los dones del espíritu en los dones del poder y en el poder del señor empezamos a ver las cosas alinearse a lo que el señor ha establecido y el señor está diciendo hoy y nos está diciendo es el momento que reclames por la manifestación de mi poder tú tienes una capacidad y tú tienes un poder pero este no es el momento de moverte solamente en el poder tuyo sino en el poder del espíritu del señor son dos cosas diferentes una cosa es tu poder y otra cosa es el poder del espíritu en ti en qué poder te estás moviendo en qué poder que estás buscando en qué poder en qué poder está buscando asistencia y ayuda o refugio tal vez está buscando el mano la mano poderosa o el brazo poderoso de los egipcios el brazo poderoso de los siniguos de los insensatos de los necios tal vez está buscando el poder que tiene un abogado el poder que tiene el contador el poder que tiene tu médico en su naturaleza y en su humanidad pero el señor te dice antes de correr a ellos antes de buscar el poder de ellos la capacidad de hacer de ellos tienes que recurrir y tienes que buscar es mi poder el señor no está diciendo busca mi poder busca mi poder clama por la manifestación de mi poder de mi potencia en ti wow cuando clamamos entonces y pedimos ayuda señor ayúdame a despertar ayúdame a establecer orden ayúdame señor a que yo pueda que caminar en que en creatividad activa la creatividad tuya en mí y que nos está diciendo el señor clama por la manifestación de mi poder y te da si te das cuenta pero bueno pero es que tengo que pedir es la ayuda para que salga a culanito de la cárcel para que pueda comprar la casa para comprar el carro no esa es la consecuencia todo eso que tú estás buscando son las añadiduras de tu moverte en esto que yo te estoy diciendo porque cuando tú clamas por el gobierno del padre para ser despertado cuando clamas la ayuda del para poder tener creatividad cuando clama por la ayuda del para tener orden cuando clama por la ayuda de él de él para que puedas caminar en su diseño para que puedas moverte en la manifestación de sus dones todo eso va a permitir que todo lo que tú necesites sea añadido es la consecuencia porque cuando yo me muevo bajo la dirección del espíritu del señor en mi vida todo lo que necesito entonces va a ser suplido sabe lo que pasa que te has enfocado en que el señor tal vez te facilite el proceso en el en qué sentido señor resuelve esto por mí y hay cosas obviamente que el espíritu del señor va a hacer cuando nosotros no podemos hacer nada cuando interviene él directamente en el sentido sin aún nosotros poder hacer o sin hacer aparentemente nada cuando ya no hay nada que nosotros podemos hacer ahí él se quiere manifestar y yo sé que hay personas en este momento que están conectadas que han llegado a un punto donde ya no puedes hacer nada y el señor te está diciendo clama por mi ayuda clama en este momento por mi ayuda tal vez estás en el hospital tal vez estás en la cárcel tal vez está ante una situación de una relación fallida ante un divorcio ante una situación crítica judicial tal vez inmigratoria tal vez hay cosas que ya no puedes hacer y llegaste al borde el espíritu del señor que está diciendo esta noche clama a mí yo te estoy escuchando yo te estoy viendo requieres antes de angustiarte antes de desesperarte antes de tirar la toalla antes de decir ya no puedo más reconoce no puedo más pero para que le des el espacio al espíritu del señor y él pueda hacer lo que le corresponde hacer recuerde dios nunca va a hacer lo que a nosotros nos corresponde pero llega un momento donde nosotros tenemos que reconocer hasta dónde podemos nosotros cuál es nuestro tope hasta hasta dónde llega nuestra capacidad y cederle el espacio al espíritu del señor para que él pueda hacer la parte que él puede hacer para que él pueda ser glorificado para que el padre sea glorificado porque él quiere intervenir porque el padre va a ser glorificado cuando la gente vea que tú le has dado el espacio al señor y empiecen a ver el orden empiecen a ver diseño establecido te empiecen a ver despierto empiecen a ver el poder de dios en ti empiecen a verte solventando problemas supliendo necesidades siendo una fuente de justicia la gente va a decir wow wow eso fue dios wow y vas a ser un instrumento para los wow del señor vas a ser un instrumento para que la gente diga wow fue el señor y vas a convertirte en alguien que es un instrumento poderoso para que el señor sea glorificado y los propósitos de él puedan ser establecido en la tierra voy a leer lo que ustedes me están diciendo en este momento te pido que le pongas un like a este vídeo suscríbete y compártelo en este momento porque antes de irme quiero orar por lo que por lo que el señor ha colocado en este momento que están conectados con nosotros en este tiempo voy a orar por cada uno de ustedes dice ver a súñiga bendiciones magdalena maría trinidad bendiciones nildita un abrazo mi amor miriam vamos a ver por acá ricardo bendiciones lidia profeta desde perú perú la bendice en el nombre del espíritu santo amén mi amor bendiciones para ti para perú también ana clemencia bendiciones yaritza clamo por la ayuda del espíritu santo por su poder y su capacidad para hacer las cosas que él quiere que haga amén clara martínez amén padre clamo por tu ayuda por la ser sanidad de mi esposo william y se cumpla tu propósito en su vida y que tu nombre sea glorificado mire una de las cosas que va a pasar cuando clamas por la ayuda del espíritu santo es que empiezan a ver directrices o instrucciones del espíritu préstame atención a esto las instrucciones del espíritu santo son extremadamente importantes porque él te va a marcar la ruta de acción cuando tú clamas por la ayuda de él él te va a dar instrucciones que van a hacer y se van a convertir en tu ruta de acción lo que tú hagas va a legitimar y a darle el derecho legal al espíritu del señor para él poder intervenir y establecer los parámetros que él necesita establecer él te va a dar instrucciones que tienes tú que hacer como intercesor profético ante las instrucciones del espíritu del señor obedecerlas inmediatamente obedecerlas inmediatamente obedecerlas y te voy a dar una palabra que el señor nos dio durante la convocatoria de pesa escúchame esta convocatoria fue muy importante y el señor nos decía este es el tiempo de los veloces este es el tiempo de los rápidos este es el tiempo de los obedientes este es el tiempo que se le adelanta a los goliad y se van a la línea de arranque y de batalla que no se están poniendo las armaduras de saúl se acuerdan cuando david se fue a enfrentar a saúl a goliad saúl le brindó saúl era un tipo grande este vigoroso y le presentó y le dijo david lo vio como un muchacho joven inexperto indefenso y le dijo ponte mi armadura esa armadura le quedaba muy grande a david y él le dijo mira rey muchas gracias por tu ayuda pero no la necesito esto más bien en vez de ayudarme me va a entorpecer lo que tengo que hacer no me va a permitir ser aquí no me va a permitir ser veloz no me va a permitir hacer las cosas como el señor me ha enseñado como dios me ha instruido el espíritu del señor viene sobre mí y yo defiendo las ovejas de mi papá mira ve y con las manos yo mato a los osos y a los y a los leones me imagino que saúl se habrá quedado loco este tipo de a dónde salió porque el espíritu del señor venía sobre él ya david tenía una experiencia previa tenía instrucciones del señor de cómo enfrentar a los enemigos que venían en contra de él y él confió en eso confió en lo que venía sobre él cuando estaba solas en intimidad con el señor cuidando a las ovejas de su padre y decidió enfrentar a goliad con lo que el señor le había entregado con lo que venía sobre él y y sabe lo que pasó definitivamente se acercó a la línea de combate y le ganó a a goliad por una de las razones por la cual le ganó a goliad fue que david se apresuró a la línea de combate e hizo lo que tenía que hacer rápidamente y violentamente es que mucha gente es lenta muchas veces sabes por qué no vemos el poder de dios la manifestación del señor por qué no vemos la solución de los problemas porque porque tenemos a los gigantes vacilándonos ahí al frente de nosotros porque no nos movemos a la velocidad que nos demanda el espíritu porque bueno mañana lo hago bueno mañana lo resuelvo bueno más tarde bueno mañana y de ahí te quedas en un ciclo vicioso que dura a veces 40 años y dando vueltas en la misma cosa y en el mismo problema y en la misma circunstancia tienes el espíritu del señor te va a dar instrucciones para romper ciclos viciosos el espíritu santo te va a dar la oportunidad haz esto ahora haz esto mañana haz esto en este momento llámate a fulanito de tal haz esta inversión muévete así muévete así y el espíritu del señor te va a empezar a dar instrucciones que si tú sigues esas instrucciones vas a ver la manifestación del señor y la gloria del señor sobre tu vida cuando clamas por él clama por instrucciones y eso sí y voy terminando con esto tienes que obedecer esas instrucciones hoy el espíritu del señor te está diciendo clama por mis instrucciones hay cosas que las estás haciendo la manera errada y equivocada por eso no te funciona hasta cuando te vas a dar con la misma piedra 10 veces vale no 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 puede ser hay instrucciones del espíritu que necesitamos romper que van a romper ciclos viciosos en nuestras vidas que nos van a hacer entrar en otra etapa que nos van a hacer entrar en otra dinámica que van a permitir al señor obrar la razón por la cual es que muchas veces no interviene en nuestros asuntos no nos puede ayudar es porque nosotros mismos se lo estamos impidiendo tal vez señor ayúdame 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 y pegas 10 gritos y lloras y estás ahí atorado pero cuando el espíritu del señor te da una instrucción ah bueno lo hago mañana ay eso no me gusta ay para qué voy a hacer eso entonces no obedeces entonces como quieres que el espíritu santo obedece o opere o intervenga él te está dando instrucciones obedece mis instrucciones para yo poder hacer la parte mía tú haces tu parte y yo hago la mía pero entonces clamamos oramos lloramos pegamos la garganta mejor dicho pegando alaridos por ayuda del señor y cuando el espíritu del señor nos da instrucciones de qué debemos hacer y cómo debemos hacer no hacemos nada el espíritu santo preste está loco si me está pidiendo mi ayuda yo le estoy dando instrucciones y no me obedece cómo intervengo entonces amarramos por decirlo de alguna forma la mano la injerencia del espíritu santo en nuestros asuntos tu obediencia apunte esto gráveselo en el corazón meca en la mente y que nunca se lo olvide nuestra obediencia al espíritu santo legítima la intervención de él legítima hace legal su intervención hay cosas donde el espíritu santo no puedo actuar no es legal que yo actúe pero porque porque no me has pedido ayuda y cuando te doy las instrucciones no me obedeces entonces no puede no es que no quiera él quiere pero no puede no puede hasta que tú no obedezcan las instrucciones bobas tontas ridículas insignificantes que te da porque generalmente él hace eso nos da instrucciones a nosotros tontas y él hace el trabajo grande y aún las cosas tontas no las hacemos y las cosas fáciles no las hacemos y el espíritu está diciendo qué vas a hacer cuando clames por mi ayuda prepárate para las instrucciones que yo te voy a dar para tú hacer la parte tuya y yo hago la parte mía que les parece cuando necesitan ayudas del señor en esta en esta en esta noche ingrid dice estamos siendo entrenados para establecer el reino del padre amén en ya dice profeta es tan cierto lo que ha dicho sobre los veloces siempre es certera amén esta es la temporada de los veloces de los rápidos de los obedientes cómo se hace móntese en carámese haga lo que sea pero haga y ejecute lo que dios le está mandando a hacer miren yo ahora mismo estoy dictando de un curso que se llama despierta en la red de intercesores latinoamericanos y es un entrenamiento precisamente para esto para que te ponga las pilas para que despiertes a la hora del espíritu santo para que salgas del sueño en el que estás el letardo en el que te encuentras en el desorden en el que estás en la poca creatividad en que se te sientes víctima de las circunstancias si tú desde en este momento te sientes víctima de la circunstancia de dios del diablo de los hombres no sabes qué hacer estás en confusión y tienes un letardo encima como que has tocado tope no sabes qué hacer si tú estás en esa condición déjame decirte papá déjame decirte mamá que usted está dormido en el mundo espiritual y necesita mira despertarse y el único que te puede despertar es el espíritu del señor quieres despertarte esto no va a ser una una cosa de una oración como que ore por mi pastora para que me despierte y listo te despertaste no hermano yo puedo orar aquí durar 10 horas orando pero usted nunca se va a despertar porque es un proceso el despertar es un proceso que va a emerger y que se va a dar en función de la relación que tú tengas con el espíritu del señor si tú no clamas por su ayuda por su asistencia y que él te despierte si no clamas para que él te despierte nunca vas a estar despierto lo que vas a tener es un sistema religioso encima pero despierto no vas a estar una persona despierta no es la que hace muchas cosas la persona despierta es la que tiene una acción efectiva y cumple los propósitos que el señor por el cual los puso lo puso en este planeta si no todo es vanidad entonces que te está diciendo el señor inscríbete en despierta ahí está mi amiga ale ale ponle el link del entrenamiento despierta estás a tiempo estamos por la segunda fase pero es un programa cíclico estudia con nosotros en este momento estamos ayudando a que puedas descifrar cuál es la encomienda que el señor te ha dado entonces inscríbete ahí segundo clama al señor él te va a dar el acompañamiento clama al señor mira yo veo una urgencia mucha gente en este momento que está ahora mismo al borde de cosas muy graves y muy difíciles y el señor te está diciendo clama clama y prepara tu corazón para las instrucciones que el espíritu del señor te está dando y te va a dar y para ponerte en acción termino con esto hoy el espíritu te está diciendo clama por mi ayuda porque hay cosas que tienes que poner en acción ya y tienes que saber el tiempo que el señor te está marcando tienes que saber exactamente lo que el espíritu del señor te está demandando es el momento de la acción es el momento de moverte bajo la acción del espíritu del señor clama para que el señor demuestre exactamente la acción correspondiente de esta temporada cada temporada tiene su acción correspondiente voy a orar por todos ustedes voy a orar por todos los que están conectados y los que se van a conectar pero escúchenme para terminar el 25 y el 26 de mayo hay una convocatoria a nivel mundial escúchenme bien a nivel mundial el espíritu del señor nos convoca a toda su familia a todos los hijos del señor en todas partes de este planeta el espíritu está diciendo 25 y 26 sepárate para mí porque voy a llenarlos así como yo lleno llené al pueblo a los discípulos del señor los estos 120 después a los 3000 que se convirtieron ese día y lo llené de mi espíritu vengo con una llenura profunda y fresca de mi espíritu sobre toda la nación a nivel mundial y vamos a estar celebrando la convocatoria de pentecostés o de shavuot y eso va a ser el 25 y el 26 presencialmente vamos a estar desde argentina el señor nos decía voy a mover voy a levantar un fuego desde argentina voy a levantar a ministros llenos de fuego de mi espíritu para ministrar en la tierra desde argentina y si tú estás en argentina o puedes ir a argentina vente con nosotros compra tu pasaje hoy mismo ahora en la noche busca nuestra página web redilglobal.org toda la información busca un hotel y vente para argentina vente para buenos aires porque el espíritu del señor va a activarte como nunca antes allá va a ser una una obra portentosa sobre tu vida y a través de tu vida yo sé que hay personas que ahora mismo están conectadas que el señor le está diciendo te necesito en argentina te necesito celebrando shavuot 25 y 26 de mayo allá directamente hay otros que el señor tal vez no te va a demandar que vayas pero que el señor te dice sepárate de esos días y nosotros vamos a estar a través del canal de youtube del ministerio redil y a través de zoom mostrando todos estos dos días de convocatoria vamos a estar de nueve de la mañana cuatro de la tarde ministrando las familias a los niños a los jóvenes va a ser una administración portentosa del espíritu del señor porque el señor te va a dar respuesta te va a mostrar te va a capacitar dios lo puede hacer esta noche y todos los días de tu vida pero cuando el señor nos pone una cita y nos dice hey prepárate para la cita que yo tengo contigo prepárate para lo que yo quiero darte especialmente hay un paquete especial que el 25 y 26 de mayo el espíritu santo quiere se quiere derramar sobre ti hay una impartición una llenura tan especial del espíritu del señor el 25 y 26 a nivel del planeta que aquel que se ponga delante de él le diga señor aquí estoy aquí estoy lléname lléname el espíritu del señor va a activarlos como antorcha de fuego encendida como antorchas de fuego encendida como antorchas de fuego encendida está preparado para lo que viene está preparado para lo que viene prepárese 25 26 de mayo prepare su casa prepare su familia los que van para argentina prepare ya compre pasaje esta noche ya no tengo plata si el señor le está diciendo simplemente de gracias esta noche le diga señor sé que el recurso está y haga todas las diligencias que sea necesaria y lo espero en argentina lo espero en buenos aires el 25 y 26 de mayo en chile voy a estar el día 30 y 31 el 31 de mayo vamos a estar en chile el señor nos ha mostrado lo que va a empezar a hacer en chile también el mover del espíritu portentoso los vientos que se van a levantar en chile averigüe en este momento le vamos a dejar toda la información para que usted pueda estar ubicado en lo que el espíritu del señor está haciendo clame por la ayuda del espíritu en este momento clame por su asistencia hay personas que se sienten veo personas que tienen grandes encomiendas y te has sentido cansado agotado mentalmente el espíritu del señor te dice prepárate porque te viene a un rejuvenecimiento de tus huesos de tus músculos de tu capacidad hay muchos que han pensado que su carrera está terminando que su que su que su mira hay muchos que han planificado su vida hasta cierta edad y lo que me dice el espíritu que te diga es la planificación tuya no es mi planificación te pusiste sin límites te has puesto límites en tiempo te has puesto límites en diseño y te dice el señor yo te prepare para este tiempo y yo una mujer en específico que el señor le dice tu carrera no termina cuando tú pensaste yo te tengo un largo camino dice el señor come y bebe come y bebe y descansa porque el largo camino te queda por recorrer tal vez tú diseñaste vivir hasta cierto tiempo servir hasta cierto tiempo y el señor te dice cuando llegues a esa edad cuando será cuando estés en el esplendor de lo que yo te marco de lo que yo tengo contigo y veo un camino para ti hasta 80 años vigorosa fuerte con 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 encomienda del señor yo no te preparé en vano yo no te he hecho como te he hecho como como eres en vano yo te he preparado para este tiempo y es ahora todo lo que viviste todo lo que por lo que fuiste entrenada por lo que tuviste atravesar no era tanto tu encomienda era tu tiempo de preparación tu encomienda está comenzando y te voy a decir si tú estás conectada en este momento escúchame a partir de este shavu se 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 abren las puertas para ti viene una apertura de puertas a nivel a un mundial yo no sé quién eres y quién y y y y y y lo que dios te han comentado hacer pero hay una apertura sobre tu vida extremadamente violenta 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 del espíritu muy violenta del espíritu te tienes que preparar y tienes que ceder tus músculos tu cuerpo porque el espíritu del señor en estos días y cuando venga shavu va aún a cambiar estructura en tu cuerpo adn fuerza vigor va a venir un rejuvenecimiento un vigor nuevo no te veas como una mujer adulta y vieja no eres joven y fuerte porque yo te necesito en este momento hermanos míos hermanos míos lo que está haciendo el espíritu del señor está rompiendo estructuras parámetros el sistema te dice una cosa pero dios está diciendo otra no se dejen engañar por los parámetros por los frenos y por lo que dice el sistema que puedes y que no puedes usted y yo no nos regimos por lo que dice el sistema que podemos y no podemos nosotros nos regimos por las palabras de nuestro padre y por el poder del espíritu de nosotros ministren conforme a las palabras que yo doy y conforme al poder que yo les he entregado esa es nuestra medida esa es nuestra medida y usted no puede caminar fuera de esa medida usted no puede caminar fuera de esa medida ubíquese en el señor ubíquese y céntrese hoy en el espíritu del señor y dile señor aquí estoy te presento todo lo que soy te presento todo lo que tengo mire hay parámetros que usted ha puesto en su mente de hasta dónde va a llegar su ministerio y la encomienda al señor quita esos parámetros y te va te va te va a pasar como como a mí que un día el señor me preguntó mira cuántos intercesores en esos días no sé teníamos como como mil mil y pico personas no sé o novecientas que estábamos como entrenando y el señor me preguntó cuántas personas quieres que te entregue para que entrenes como intercesor profético y le digo bueno señor este no sé diez mil pero me parecía como como muy grande el número y el señor me dijo en serio solamente diez mil o sea yo te he encomendado a ti para diez mil personas y sea lo que me enseñó te lo voy a dar y en cosa de tres cuatro meses diez mil personas estábamos entrenando y eso me dijo esa no es mi medida eso es lo que tú pides porque tienes una mente escasa porque te deja sorprender por los números pero eso no es la medida que yo te pido que yo te quiero dar y después pasaron los meses y el señor me volvió a preguntar me dijo cuántos intercesores quieres formar me quedé oye cuánto pido señor yo les quiero comenzar por estos tres años por el primer millón de intercesores proféticos señor entonces me dijo con eso quieres comenzar y es así con eso que no está no es no 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 quiero comenzar por eso es mejor ahora sí estamos hablando piense como dios piense usted cree que con todos los billones de personas que tenemos el planeta un millón de personas que sean intercesores proféticos es lo que necesitamos mentes escasas señor nos dice mente escasa abre tu mente para yo poner mis verdaderos pensamientos abre tu mente para yo poner mis deseos abre tu mente para yo poner mis sueños te programaron para pensar pequeñito te programaron para para pensar en los límites te programaron para el no puedo para que no se puede eso es muy grande te crearon como gente pobre para que te quedes limitado donde estás porque el pobre no es el que no tiene dinero el pobre es el que no sabe crear recursos el que no sabe usar recursos el que no puede y no tiene recursos para hacer lo que dios le ha encomendado hacer ese es el pobre y el señor te está diciendo yo morí para que tú no fueras pobre es decir para que tengas todos los recursos requeridos y necesario para que puedas cumplirle mi encomienda y mi obra en la tierra levante sus manos conmigo padre no somos pobres tú pagaste el precio para que tuviéramos todo lo requerido y necesario para cumplir la encomienda aquí en la tierra y ser gobernantes y ser embajadores tuyos y hacer propagar el reino como nunca antes ven sobre todos los que están conectados en este momento que tu poder venga sobre nosotros dale nuevas lenguas en este momento señor bautízalos llénalos dale profecía dale sueño activa el don de fe el don de portentos el don de milagros señor la ciencia la sabiduría la profecía lenguas nuevas interpretación de lenguas en el nombre poderoso de yeshua señor activa tu poder en esta hora en nosotros señor la capacidad tuya en nosotros en el nombre de yeshua que todos los límites de nuestra mente que nos ha cercenado que nos ha limitado que nos ha puesto poner parámetros y barreras a tu obra señor derríbalos derrúmbalos desarraigalo de nuestro corazón de nuestro ser y nos proclamamos caminando en la capacidad en la habilidad señor en la potencia tuya en el nombre poderoso de yeshua niños jóvenes adultos adultos mayores que están conectados en este momento llénalos en este momento llénanos llénanos en el nombre de yeshua clamamos por tu reino recuerda que cuando clama por la ayuda del espíritu santo le está diciendo venga tu reino a mí porque el espíritu santo es el máximo gobernante del reino es el máximo representante del reino cuando el espíritu viene a ti viene el reino de yeshua sobre ti el reino salió del hombre cuando el espíritu santo cuando cometió iniquidad cuando negó cuando repeló cuando no quiso el gobierno del padre sobre su vida perdió el gobierno salió del gobierno del padre perdió el espíritu perdió el reino pero cuando yeshua vino el reino retornó a la tierra y el reino volvió al hombre y el hombre volvió al reino clame por el espíritu de hoy del señor hoy dígale véngame tu reino venga tu reino a mí venga tu reino a mí se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos los hombres querían matar a yeshua planificaron sus muertes varias veces y yeshua le dijo no ustedes van a matar a mí nadie me quita la vida nadie toma vida yo la entrego cuando yo quiera entregarla wow ese es poder del espíritu es lo mismo que tienes que decir esta noche mi vida está bajo el gobierno del señor voy a solucionar problemas bajo tu gobierno voy a suplir necesidades bajo tu gobierno voy a hacer justicia bajo tu gobierno voy a vivir bajo tu gobierno voy a ser todo ceñido al gobierno y al orden de tu reino gracias señor en el nombre de yeshua amén padre y amén si quiere estudiar con nosotros si quiere estudiar conmigo en redil en el programa de despierta o si quiere ser parte de shavuot saber más de esto vaya a la página redil global punto rg o llámenos ahí está les voy a dejar su número 786 865 29 13 786 865 29 13 llámenos comuníquese con nosotros y sea parte del telegram de la red de intercesores latinoamericanos búsquenos como ministerio redil y va a tener toda la información los quiero gracias por acompañarles les pido un favor les puedo pedir algo no para mí para muchos si todos ustedes le ponen un like a este vídeo y lo copian para compartirlo muchos van a ser beneficiados muchos hoy la vida les va a ser salva van a ser salvos van a van a resolver problemas va a venir el espíritu del señor por ellos por una acción tuya e intencionada de ayudar a otros copia esto envíeselo a sus amigos compártelo y hagamos que la voz profética del señor pueda ser escuchado en todas las naciones gracias ligia gracias sana gracias jose bendiciones amén amén prepárense porque vamos para colombia jose vamos a ir para cali vamos a ir para barranquilla olga bendiciones bendiciones para ti mi amor odi te bendigo todos los que están conectados amalia bendiciones un abrazo pido oración por mi salud y también amén amén escúchame escúchame amalia ya oré el poder del espíritu del señor está en ti ahora conforme a lo que el espíritu está está proclamando sobre ti proclamos sanidad sobre tu vida y sobre la vida de tu esposo en este momento lis bendiciones amén amén te bendigo grandemente gracias islena gracias graciela un abrazo mi gente lindo les bendigo grandemente ministerio profetín internacional fuego santo les bendigo grandemente gracias mi hermano siga adelante con su ministerio que gozas grandes y poderosas el señor va a ser a través de ustedes lo está haciendo el señor se va a glorificar como nunca antes que tengan buenas noches todos chau chau